En la columna titulada Los cuatro años que se avecinan en Antioquia, el senador Alfredo Ramos Maya cuestionó algunas de las propuestas que el gobernador ha manifestado para los antioqueños. Erradicar el robo de vehículos y llevarlo a cero, tristemente debo decir de una vez que soy totalmente incrédulo de este objetivo, por popular que suene y acepto apuestas. Crear comisión de cinco superexpertos para que digan cuál es el camino para mejorar la salud, ojalá no sea como todas las comisiones estatales, otra más de las cuales solo quedan largos estudios que no se aplican. Las críticas del senador Ramos al gobernador Luis Pérez generaron inconformismo al interior del Centro Democrático, pues para el partido la administración apenas está iniciando su periodo. El señor y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha mantenido un diálogo constructivo con el señor gobernador y nuestra bancada en la Asamblea Departamental liderará proyectos que benefician nuestra región y ejercerá el control político que sea pertinente. Por estas consideraciones expresa su desacuerdo con el senador Alfredo Ramos Maya. Respecto al comunicado emitido por la dirigencia del Centro Democrático en Antioquia, el senador Ramos se pronunció. Lo único que se hizo fue un análisis del discurso de inicio de la posesión del gobernador Luis Pérez y con todo el respeto se presentan cuáles fueron sus argumentos, dónde quedó faltando y nosotros vamos a hacer vigilancia constante. A la fecha de emisión del comunicado apenas se cumplían 19 días de la posesión del gobernador Luis Pérez Gutiérrez.